En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano, 155 años educando. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y les recuerda que las admisiones para el año 2025 ya están abiertas. Acérquese a nuestro colegio y pida su cita en admisiones. Bienvenidos a En Tacones TV. Hoy estoy desde un auditorio que amo muchísimo y que en Tacones TV también amamos. Y es el auditorio del Colegio Americano. Este lugar que tanto queremos y que tanto aprendemos todos. Tengo una invitada muy especial, ella es Lourdes Jiménez. Es una educadora, maestra, como a ella le gusta que le llamen. Y nos va a contar sobre lo que vino a hacer a Colombia y cómo puede ser útil para todo el continente, Lourdes. Totalmente. Aprendizaje para la vida. Eso suena muy chévere. Lourdes, bienvenida a Colombia y al continente. Muchas gracias. Es un placer para mí. Me estoy llevando una grata sorpresa, especialmente de los valores humanos que estoy encontrando, no solo en el Colegio Americano, sino en toda la comunidad de gente que he tenido el placer de poder conocer. Sí. No, y además tú has sido una inspiración realmente con tu discurso, como cuentas la historia, lo apasionada que eres, de este tema tan vital en el ser humano como es la educación, creo que nos contagias a todos. Todos estamos matados contigo. Creo que precisamente se necesitan más personas que aman lo que hacen, que es lo que venimos a decir. Y esa pasión es la que va a ser capaz de contagiar en positivo. Así es. Tú eres maestra de toda la vida. Es decir, tienes unas historias muy bonitas que le has ido contando de tu vida y de qué te motivó a ser una educadora. Me gustaría que se la contara a nuestra audiencia, para que se motiven también. Claro que sí. Vamos a empezar a aterrizar el por qué estoy en Bogotá. Dale, eso. Cuento el por qué inicié Aprendizaje para la Vida. Eso, eso. Pues estoy en Bogotá precisamente porque yo ideé una metodología hace unos 16 años aproximadamente, que se llama Aprendizaje para la Vida, más allá de las teorías. Y esa metodología hace más de dos años, aproximadamente, la conoce el rector del Colegio Americano de Bogotá. ¿Dónde estamos? Don Francisco Cardona. Así es. Entonces, se lee mi libro, casualmente, porque se vende en toda Latinoamérica. Que es este, que lo tengo acá. Se lee mi libro y entonces me contacta por redes sociales. Ok. Y casualmente, pues, de todos los mensajes que puedo yo recibir al día en redes sociales, imagínate tú, que eres una gran persona que tiene cientos de seguidores, pues no somos capaces de responder o de llegar a todos esos mensajes que nos gustaría. Así es. Pero casualmente, mientras que él me escribía, estaba yo conectada en Instagram, lo recibo y rápidamente le respondo. Entonces, empezamos a tener una sinergia, conectamos, nos entrevistamos vía online, hacemos unas conversaciones y llegamos a pensar que el objetivo suyo como rector es el mismo que el que persigo yo en la educación. Es que el alumnado aprenda para la vida. Aprenda más allá de las teorías. Aprenda a ser mejor persona, que sea feliz, pero que sea también capaz de salir a la vida real con unas herramientas, unas competencias y unas destrezas para transformar la vida mejor. Así es. Que les sirva para eso. Exacto. Pero Lourdes, hacemos un paréntesis ahí porque creo que es una buena introducción. Sí. Pero también tú llegas, digamos, que a este lado del charco que viene de España porque tú ganas el premio de Mejor Docente en el 2019 y en el 2021. Es decir, ¿cómo es eso de que una españolita tan linda se gana ese título de ser la mejor docente? ¿Cómo fue esa elección y cómo llegan a esa conclusión? Mira, pues yo en 2019, como tú bien dices y lo pone ahí en la base del libro, fui elegida mejor docente de España. ¿Cómo llega uno a esa conclusión? Pues yo sigo pensando que los premios son anecdóticos y no quiero creer que yo sea la mejor maestra ni de España ni del mundo. Porque he tenido la oportunidad de conocer a tantos maestros y maestras que trabajan duro como yo y que quizá yo haya sido en ese sentido una afortunada o privilegiada de poder tener este reconocimiento. Ese premio en España es un premio al que te presentan las familias y los alumnos. Porque entienden que los métodos que tú implementas en el aula, pues rompen con todos los paradigmas y hacen que la educación sea disruptiva. Y eso era en tu colegio allá en la ciudad donde vives. Eso era en mi colegio. Yo he pasado por más de 11 colegios a lo largo de mi trayectoria allí en España y en uno de los colegios donde estuve me presentaron a este premio. Tuve que demostrar con evidencias que yo llevaba a cabo esta metodología, aprendizaje para la vida y entonces gané frente a muchísimos docentes de España el premio de mejor docente de España. Durante tres años consecutivos he estado siendo de las mejores docentes de España. Y en 2021 me presentan los profesores, mis compañeros, al premio al Global Teacher. Es como el sindicato de actores, algo así. Sí, sí, sí. Y entonces pues también lo gano quedando entre una de las mejores del mundo. Qué bonito. Yo siempre digo que no soy ni la mejor de España ni la mejor del mundo. ¿Y cómo fue recibir ese premio? Es que tantos docentes en el mundo, tantas nacionalidades que te presenten tus colegas y tus amigos y que tú salgas así triunfando en los hombros de los demás. Qué bonito eso, Lourdes. Eso reconcilia con la vida. El premio al final más importante es que la gente que está a tu alrededor te quiere, te valore. Así es. Porque de qué sirve que a nivel nacional o por redes sociales te sigan muchos seguidores o tengas. Si luego en tu día a día en el contacto cercano no tienes ese cariño, cercanía, que no admiración, porque yo aquí no quiero que me admire nadie. Porque al final yo soy una persona con mis errores y una maestra que lo que está haciendo es intentar a través del ensayo de error aplicar lo que entiende por educación. Pero al final es muy bonito que la gente que está a tu alrededor valore eso. Y que el Colegio Americano sea el primero en el mundo en certificarse, en Aprendizaje para la Vida en su totalidad de docentes es para mí una gratitud. Pero también creo que para el colegio tener esa identidad y ser pioneros en eso va a ser un enfoque y un espejo donde mirarse para el resto del mundo en educación. Total. Sobre todo acá en Sudamérica, en América Latina en general. Claro que sí. Pero lo de si, ¿qué te motivó a ti? Es decir, porque, bueno, la educación, el que tiene la vocación le va saliendo desde que nace, ¿no? Con los hermanitos, con los primitos. ¿Algo fue así para ti? Es decir, tú desde que eres una niña consciente jalabas a los niños, le decías a tus hermanitos o no sé cómo era tu composición familiar. Sí, bueno, yo era la pequeña de dos hermanos, o sea que con los hermanitos no, pero sí que es cierto que yo desde pequeña tenía una pasión por los niños. Me han encantado siempre los niños pequeños y eso me hizo tener vocación de maestra. Pero por otra parte, también tenía otra rama que era que yo soy una amante del deporte. Y creo, por eso precisamente, que se debe de aprender en movimiento. Y que la educación física, que durante mucho tiempo ha sido la María, se llama allí en España la María del Sistema, es decir, la asignatura de menos importancia, ahora yo digo que es la gran María del Sistema educativo. Porque la educación física encierra todos los aprendizajes que necesitamos saber para salir al mundo y nos ayuda a no solo capacitarnos, sino a educarnos y a conseguir ese conocimiento que solo se construye en movimiento, en acción. Entonces, lo que a mí me llevó a eso fue, primero, mi pasión por los niños, mi pasión por el deporte y, especialmente, también algo muy significativo, el hecho de que yo me aburría en clase. ¿Qué? No sé, imagino que a ti, o a lo mejor, ojalá que no a ti, que hayas tenido la suerte de que no tú, pero muchísima gente de aquella generación, y tristemente mucha de la generación actual, nos aburríamos y se aburren en clase. Entonces, yo siempre he tenido el sueño de ser la maestra que a mí me habría gustado tener, de cómo yo puedo arrodillarme a la altura de los niños para ver el mundo desde su ojo. Sí, los locos bajitos, ¿no? Sí. ¿Cómo me gustaría a mí aprender si fuese niña de nuevo? ¿Qué inquietudes tengo en la sociedad de la hora? Y hay algo que lo responde, el juego, el juego, la sorpresa y la emoción. Entonces, a partir de ahí, además de toda la formación, por supuesto, que tienes que tener formación, formación en todas las metodologías activas, en todas las metodologías innovadoras, formación docente, pero sobre todo encontrar tres errores que me abrió a mí la neurociencia. Y los tres errores que yo encontré para crear este método fueron, el primero, que la educación a nivel mundial siempre ha pretendido separar la diversión del juego, del aprendizaje. Qué cosa esa, ¿no, Lourdes? Eso... Bueno, ahora me vas a contar cómo es que vamos a eliminar eso, pero ese yo creo que es el talón. Sí, el talón es ese. Sí, porque al final los niños quieren jugar, quieren entusiasmarse, quieren tener interés. Ese hambre que tenemos nosotros que generar por el aprendizaje, que tengan necesidad de aprender. Entonces, ese es un grave error. Otro error era que el sistema educativo pretende, a través de sus leyes educativas, tratarlos a todos por igual. Y a pesar de que hemos avanzado mucho sobre papel, porque sobre papel está todo recogido. El papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. En el papel se habla de competencias, de innovación, se habla de inclusión, se habla... Pero lo que está pasando en las aulas reales no es eso. En las aulas reales sigue dándosele el peso a la teoría, al libro de texto... Sí. Y al maestro que tiene la razón. Sí, a las clases magistrales, al aprendizaje memorístico asociado a ese coeficiente intelectual y a las tareas mecánicas. Esa es la triste realidad. Entonces, no podemos tratar a todos por igual, porque es que todos son distintos. Y como decía bien el principito, pídele a cada uno lo que te puede dar y darle lo que necesita. Y luego hay una muy importante, que es que la educación no puede ser reduccionista. Yo hablo de que la educación no puede reducirse al único objetivo o al objetivo cumbre que sea llegar a conseguir al mayor número posible de alumnos que van a la universidad. Porque entonces estamos diciéndole a los niños que unos talentos son mejores que otros y que los que no van a la universidad son unos fracasos escolares. Y eso no es cierto. Entonces, el aprendizaje para la vida busca dos cosas principales. Una, que los chicos y chicas sean felices, que aprendan a través del juego, de tareas experienciales, que les sean útiles para su vida. Pero especialmente que entiendan cuál es su talento para potenciarle desde la escuela y de la familia esa capacidad. Y que cuando salgan a la sociedad sean capaces de transformarla. Yo digo, somos transformadores sociales, no maestros. Sean capaces de transformarla mejor desde su oficio, amando lo que hacen. Amando lo que hacen, Lourdes. Esa es una clave fundamental. En lo que yo he podido ver en este mundo de la educación, que la gente que sabe que me sigue, sigue mi trabajo, sabe que soy una apasionada y que siempre le busco el espacio para conversar con personas como tú, que me ha sorprendido gratamente conocerte por todo lo que cuentas. Esa apasión, ese encontrar esa vocación, eso se demora. Es decir, porque tener 20 chicos en un salón de clases, si uno con uno solo, con un solo hijo que uno tiene en la casa, casi se pega un tiro, ¿no? Y hay días que quiere echarlo por el balcón. Echarse las paciencias. Sí, todo lo demás. Imagínate lo que es tener 20 chicos en un salón, ese archipiélago de personalidades ahí. ¿Cómo el maestro puede encontrar el sabor y la alegría en eso, Lourdes? Pues mira, está muy claro. Porque el maestro es el primero que tiene que enamorarse de lo que hace. Y que tiene que creerse que es la profesión más bonita del mundo, pero también la más importante. Y que tiene que reconectar con la vocación y la pasión que le hizo un día elegir esa profesión y no otra. Porque creo que tenemos que ser vocacionales. Y porque tiene que entender que todas las capacidades que hay, que todos esos chicos le van a aportar. Porque a mí me hacen mejor maestra cada día, pero especialmente me hacen mejor persona. Porque me hacen superarme. Porque no hay dos aulas iguales, ni dos años iguales. Y entonces de esa diferencia, en esa inclusión que pretendemos, nos enriquecemos todos y todos aprendemos. Entonces, el aprendizaje para la vida, ¿qué es lo que hace? El qué enseño lo tenemos claro. Nos lo dice la norma educativa. Esos elementos curriculares los tengo claros. Pero el cómo lo enseño, el cómo yo soy capaz de como docente llegar a la conclusión de que independientemente de que haya muchos hándicaps en la educación, yo tengo que tener mi parte de responsabilidad. Y tengo que cambiar el cómo lo enseño. Y para eso me tengo que formar y tengo que estar convencido de que yo soy un guía, de que el paradigma como maestro ya ha cambiado. Esa perspectiva es otra. Ahora yo estoy guiando al alumno, generando autoestima, enseñándolo a pensar, a emprender, a descubrir, a crear, a innovar. Y el alumno es el protagonista absoluto de ese proceso. Entonces yo cojo ese qué enseño, pero le presto mucha atención al cómo, pero especialmente al para qué lo enseño. Para que los chicos sepan que lo que aprenden sirve para algo, les va a servir para algo. Esa es la fórmula. Qué, cómo y para qué enseño. Y el por qué también. Y el por qué. Los más importantes para mí son el cómo y el para qué. El cómo y el para qué. Hablaste de la autoestima. Sí. Muchas de nuestra generación, que yo soy mucho mayor que tú, crecimos de una manera u otra con profesores castrantes. Sí. Sí. Yo tuve algunos muy buenos, profesoras sobre todo, que yo creo que se enamoraban de mí. Y me aportaron mucho y ayudaron a que yo tuviera, que creciera como una niña con una estima sana, digámoslo así. No la perfecta, pero relativamente sana. Esa autoestima, eso tiene que venir de alguien que también la tenga, porque si tú no tienes, como decías ahorita, no vas a dar. Totalmente. ¿Cómo cultivamos eso? De maestro a estudiante y viceversa. Sí, bueno. Primero he de decir que, a lo que tú decías, al hilo de eso, la escuela ha apagado muchas estrellas. Yo digo, la escuela no puede apagar estrellas. La escuela está para hacerlas brillar. Y al hilo de eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo el docente tiene la autoestima? Pues mira, hay de los cuatro grandes retos educativos que yo planteo, te los voy a decir muy rápidamente para que entiendas lo que me preguntas de la autoestima. El primer gran reto educativo, que es una utopía, pero yo espero que sea al final real y que podamos entre todos construir una educación brillante y de calidad, pero es un gran pacto de Estado por la educación. Que los poderes políticos, independientemente de quién gobierne, dejen la educación inamovible, como lo más importante de un país. Maravilloso. Y que se apueste económicamente por la inversión, no solo en los colegios públicos, sino en los privados también, que reman también, como lo está haciendo el colegio americano, a favor de ser referentes. Por otra parte, otro gran reto o desafío educativo, sin duda, es generar que las familias sean conscientes de que la educación ha cambiado y que ahora tienen que remar a favor de obra. Otro tercer gran reto educativo es la formación del docente, que no esté en la docencia porque está varado. Correcto. Es esa jerarquización y que va al hilo del cuarto reto, que es devolver, recomponer la figura docente, devolverle al docente el papel que tenía para que no sea juzgado y el experto sea él. Es recuperar esa figura docente de calidad y que tiene importancia en una sociedad. Y me quedo con la tercera que te había dicho, que era la jerarquización. La formación del futuro docente. La universidad. ¿Cómo puedo yo conseguir lo que tú me preguntabas? Maestros que tengan autoestima para crear autoestima en los alumnos. La clave está en la universidad. Vivimos en un sistema educativo jerarquizado, donde los diferentes niveles educativos tienen escalones y que todavía seguimos pensando que los profesores de universidad son mejores que los profesores de preescolar. Hágame el favor. Claro. Cuando los profesores de preescolar para mí son los más importantes. Eso es lo que yo quiero hacer cuando deje de ser periodista. Claro que sí. Profesora de preescolar. Exactamente. Porque además en sus manos tienen esponjas. Hermosas. Son hermosas. Las profesoras de preescolar son las más hermosas. Tienen ese material tan moldeable y tan delicado a la vez. Así es. Entonces, lo que yo creo que es un reto y un desafío verdadero es poder lograr que la educación universitaria cambie. ¿Para qué? Para que de verdad el maestro que tenga vocación siga. Pero para el que no la tenga se le diga, mire usted, váyase. A hacer otra cosa. Váyase a hacer otra cosa. Así es. Para la que habrá nacido y tendrá un talento. Pero no es este su lugar. ¿Por qué? Porque se le está diciendo todavía, primero por un lugar, no se cuenta con los maestros. Los maestros que estamos en las aulas somos los conocedores de las realidades educativas. En el momento que tú dejas de trabajar en el aula un año, dos o un mes, te desconectas. Pierdes ese sentido. Exacto. Y como esas habilidades, ¿no? Para llamar la atención de los chicos, para mantener su amor, su inspiración. ¿Verdad que sí? Totalmente. Entonces, por un lado, permitir hacer políticas donde los maestros que estamos en las aulas en diferentes etapas educativas de inferiores, podamos hacer unas buenas prácticas o convenios educativos para subir a las facultades y universidades a también formar a esos futuros maestros. Por esa parte. Por otro lado, que esos futuros maestros desde el minuto uno, desde el minuto uno que pisa en la universidad de educación, tengan contacto real con colegios. Y vean la diversidad de alumnado. Pasan días desde el día uno. Vean las diferentes capacidades, la diversidad funcional. Para que vean que eso es la realidad. Y que se les diga, se les diga desde las aulas, mire usted, usted no solo va a ser mero transmisor de información curricular, de su asignatura. Usted tiene que enfrentarse a los desafíos de ahora que son tan graves y tan disruptivos como la salud mental. Estamos frente al acoso. Clave, clave la salud mental, Lourdes. El acoso escolar, el bullying, las conductas suicidas. Sí, total. El espíritu crítico. Usted tiene que generar espíritu crítico en sus alumnos. Y entonces, con todo eso y esa transformación universitaria, yo creo que va a ser mucho más fácil distinguir y discernir entre los maestros de vocación y pasión y los que están ahí, pues por tener un trabajo fijo. Así es, por tener un trabajo fijo. Por tener eso. Eso es. Lourdes, la familia. ¿Es cierto que los hijos de educadores son personas que tienen más posibilidades? Es decir, ¿ves la vida con otra perspectiva o eso es un mito? Bueno, yo no tengo el gusto de ser hija de educadora. Te diré que para mí la educación fue un acto de rebeldía absoluto en la primera generación que va a la universidad y creo que también hay que decirle ese discurso porque parece que todas las personas que a lo mejor tenemos un altavoz venimos de familias que han tenido una buena posición económica o cultural. En mi caso vengo de una familia humilde de agricultores de la parte sur de España y yo he sido la primera generación en ir a la universidad como acto absoluto de rebeldía. Total. Entonces, eso es muy importante también decirlo. No sé si los hijos de profesores serán así, pero yo te digo que los maestros de pasión y vocación hay que aprender a detectarlos mejor. Eso. Ese ojo óptico para ver esas personas que tienen esa gran vocación para enseñar es la que yo quiero que tú me digas, ahora que volvamos de publicidad, ¿cómo es que la vamos a elegir? Muy bien. Vamos a publicidad, no se vayan. Regresamos en unos minuticos sencillitos para seguir conversando con esta maestra encantadora que nos tiene a todos encantados acá en Colombia, Lourdes Jiménez, la mejor maestra del mundo mundial del 2021, está acá con nosotros en Tacones TV. En Tacones TV llega a ustedes Gracias Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Y al Gran Ventana Resort, todo incluido en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Estamos de nuevo con Lourdes Jiménez, la mejor maestra del mundo según este premio que ella recibe en el 2021 española que anda por acá por Bogotá. Dos cosas importantes. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica este método de aprendizaje para la vida y este proceso selectivo de los maestros para que ver realmente que tienen esa vocación, que aunque le falte metodología o le falten algunas cosas, puedan encontrar ese rumbo porque está la materia prima que es la vocación. Dos cuestiones muy importantes, interesantes y complejas. Pues entonces, ¿tienes tiempo para desarrollarla? Bueno, la primera, ¿cómo se lleva a la práctica aprendizaje para la vida? Sí, esto, esta hermosura. Más allá de las teorías, ¿cómo se lleva a la práctica? Pues el que enseñamos ya lo teníamos, que lo hemos hablado antes, la legislación educativa de nuestro país nos dice los objetivos, los contenidos y elementos curriculares que tiene que saber mi alumno en cada etapa educativa para cada asignatura. Entonces yo cojo todo eso y entonces preparo mis clases y los horarios cambian, cambian las agrupaciones, cambian los espacios, ya no enseña el alumno, la tiza y el docente, ya hay que invadir espacios inspiradores dentro del centro pero también fuera, porque como ahora veremos la educación es una mesa con cuatro patas, el alumnado protagonista, el docente guía, la familia colaboradora, compromiso, aliada y el cuarto el contexto. El medio ambiente, para decirlo así. Sí, yo no puedo tener a la escuela en la periferia de la sociedad. No. La escuela tiene que ser reflejo de lo que hay en la sociedad. ¿Le damos 25 a cada uno? ¿25%? Sí, yo diría que sí. Sí, ahí lo dividimos. Incluso yo le daría más al alumnado, pero bueno, sí. Entonces, partiendo de eso, el que enseño, voy a cambiar esos horarios y los horarios en lugar de por asignaturas, por ejemplo, de 8 a 9 matemáticas, ¿verdad? De 9 a 10 lengua castellana, bueno, pues ahora están distribuidos por talleres, talleres competenciales, porque ¿qué es una competencia? Es transferir la información al conocimiento, pero esto solamente, como yo digo, por apuntes no se puede enseñar a vivir, solamente con teorías no se puede lograr. Así es. Hace falta plantear el saber, el aprender a conocer la teoría, que es necesaria, la memorización sí, pero ¿para qué sirve esa memorización? Luego, ese aprender a hacer experiencias vitales, experiencias vitales y enriquecedoras. Una experiencia vital. Con sorpresa y emoción, ahora te voy a decir experiencias vitales. Sí. Luego tenemos el aprender a ser mejores personas, esa escala de valores, que hay que trabajarla en el colegio, que estamos ahora en recesión de valores, y el aprender a vivir juntos, la sociedad. La convivencia. La convivencia. Tan difícil que es, ¿no? La pluralidad. Así es. Saber incluir a toda la diversidad funcional, a todas las capacidades, a todas las identidades de género, a todas las… Con el respeto, ¿no?, que se merece cada una. A todas las nacionalidades. Sí. Todo eso. Entonces, partiendo de eso, cogemos esos talleres y planteamos desde cada taller ejercicios y actividades experienciales para la vida, diciéndole a los chicos, oye, esto te sirve para esto, otro que te va a ser más útil para la vida. De manera que con eso, ¿qué hacemos? Que descubrimos los talentos ya desde la infancia para que ya tengamos esa misión hecha y cuando salgan a la sociedad, vayan o no a la universidad, van a ser competentes, felices y van a transformar a mejor. ¿Y en qué consisten esos talleres? Pues cosas que todos necesitamos. Cosas que todos, vayamos o no a la universidad, vamos a necesitar en nuestra vida. Te hablo de… ¿Tú crees que necesitamos primeros auxilios, Isabel? Total, por supuesto. ¿Educación vial? ¡Uy, por favor, la más! ¡La más! En los países latinoamericanos eso es… ¿Educación vial? ¿Educación financiera y ventas? Sí. Uy, sí. Muchísimo. ¿Escritura creativa? ¡Uy, la que más! ¿La que más? ¿Comprensión de texto? Sí. ¿Oratoria? ¿Lectura, oratoria, debate? Así es. ¿Argumentación y espíritu crítico, medio ambiente? Así es, todo eso. ¿Reparaciones ortográficas? Por favor, corrección de estilos. ¿Emprendimiento? ¿La que más? ¿Investigación? ¡Uy, claro! ¿Búsqueda, resolución de problemas? Todas esas herramientas diarias. Exacto. Y a través de todos esos talleres vamos a plantear que los alumnos tengan un espíritu crítico, una buena autoestima, una buena inteligencia emocional. Así es. Que conozcan los conocimientos, los contenidos con retos abiertos que no igualen a la baja las inteligencias, sino que le dejen brillar a todos. Exactamente. Y entender que esa es la dinámica de la vida, ¿no? Correcto. Que es ahí. Y que además, con cada actividad, que sea interdisciplinar. Es decir, que yo le saque el mayor rendimiento pedagógico a cada actividad. Imagínate que estoy en educación física trabajando el ciclismo. A través del ciclismo trabajo la educación vial, trabajo los tipos de resistencia, trabajo con las ruedas de la bicicleta, las matemáticas, con la longitud del círculo, de la circunferencia y el área del círculo. Pero es que trabajo resolución de problemas con las pedaladas, la frecuencia cardíaca. No, maravilloso. Las frustraciones. Es maravilloso. Lourdes, y ese proceso selectivo. Es decir, el proceso selectivo para esa vocación. Pero antes yo quiero contarte una cosa. Mi hijo, tengo un hijo de 14 años, que me dice, mamá, yo estoy harta de la escuela, porque yo quiero que me enseñen a cómo yo tengo que pagar impuestos, a cómo yo tengo que ser una persona productiva y no que me enseñen cosas que no vayas a utilizar. ¿Tú qué dices de esa reflexión? Pues que eso es aprendizaje para la vida. Es que él lleva toda la razón. Que necesitamos fomentar más el espíritu crítico y las cosas, las finanzas, las cosas que necesitamos en nuestro día a día y que nos van a hacer también pensar y crear cosas que no existen. Por eso hay que trabajar también la creatividad, la innovación y la motivación en la clase. Así es. Y especialmente también hay que cambiar los paradigmas y que no solo le exijamos a los niños que tengan esas habilidades sociales para resolver conflictos en el aula, sino que los docentes aprendamos a trabajar en cooperativo. Queremos que ellos trabajen el cooperativo, el aprendizaje en servicio, el aprendizaje en proyectos y nosotros qué es. Exacto. Tenemos que estar ahí. Tenemos que trabajar tareas y proyectos que a través de cada asignatura vayan a conseguir un producto final en conjunto. Así es. Por ejemplo, la radio y televisión escolar es un producto final de diferentes asignaturas. Así es. O el show de talentos que estamos haciendo aquí en el Colegio Americano y que también implemento yo en España. La voz, todo eso. Productos finales. Y te voy a decir, antes me preguntabas una cosa. Hay que tocar las emociones de los niños. Te voy a decir un proyecto que tengo yo que para mí es el más bonito de todos los que yo he ideado. Tengo muchísimos. Descubrir la profesión de mis sueños y otro montón. Pero especialmente destaco capas para todos los superhéroes y superheroínas. Que son las profesoras y profesores. ¿No? No. ¿Y cómo es? Son los chicos que padecen cáncer. ¡Ah, caramba! Yo hago un proyecto articulado que es multidisciplinar. Se desarrolla a través de todas las asignaturas y el objetivo final es que los niños del colegio creen una feria solidaria, un circo gigante, una macroferia con casetas, un entramado grandísimo en el cual consigamos beneficios económicos para donar a la lucha contra el cáncer infantil con toda la comunidad educativa. Solidaridad. Pero es que luego esos chicos se van al hospital y visitan las plantas de oncología y pediatría diciéndole a los niños que padecen cáncer que sí se puede. Sí. Que se puede. Es decir, hay empatía. Empatía, la fórmula de la felicidad hoy en día. ¿O no? Totalmente. La empatía y la solidaridad. Empatía y la solidaridad. Son dos pilares que... Y que sepamos agradecer lo que tenemos. Sobre todo. Y a veces estamos todo el tiempo quejándonos y buscando excusas en lugar de esforzándonos y buscando recompensas. Lourdes, para ir cerrando este encuentro tan bonito, esta conversación que yo sé que nuestra audiencia va a estar muy feliz de recibirla. Ese proceso selectivo que mencionabas, tú suena técnico, ¿cómo aterrizamos eso? ¿Qué significa eso? El proceso selectivo de los maestros, especialmente los de la escuela pública, porque quizá los de la escuela privada manejen otros procesos que les permiten desde su autonomía decidir qué docente escogen o no para su institución educativa en función de esa identidad que han querido darle a su colegio. Pero yo te hablo más bien de la escuela pública. Hay que cambiar los paradigmas. Si hemos dicho que teníamos que cambiar la universidad para intentar encontrar los maestros vocacionales y apasionados, tenemos también que cambiar el proceso selectivo para que esos maestros que van a formar parte ya de una plaza fija, digamos, en el sistema del funcionariado, tenemos que cambiar el examen. Si no, cambio la evaluación. Cambio el método, pero no la evaluación. Y aplica para todos los países, porque todos andan en la misma. República Dominicana, Estados Unidos, España, Colombia. Yo que he andado por todas esas partes, lo he visto, que es el mismo proceso. Es una selección, más bien en un puntaje, pero no en esa sensibilidad y esa vocación. Tenemos que descubrir la fórmula para eso. De medir eso, de medir eso. Cambiando la forma en la que lo estamos midiendo. Eso. Ese medidor es que hay que cambiar. Y ya estamos en esa búsqueda, ¿no? Ya estamos en esa búsqueda. Yo digo que hay últimamente una titulitis. Sí. Gente que tiene muchos títulos universitarios y títulos académicos para conseguir puntos, para conseguir esas plazas. Pero que no tienen esas habilidades para ser docentes. Así es. Luz, estoy encantada de conocerte. Aquí está mi libro. Quiero que lo busquen en Amazon, acá en Colombia. Principalmente en Amazon está Aprendizaje para la Vida. Ahí van a encontrar muchas respuestas a los que amamos la educación, a los que tenemos una manera de votar que estar ligados, de cómo vamos a educar a nuestros jóvenes para la vida. Esa es. Y especialmente para despeinar la escuela y poner el sistema educativo patas arriba. Me encanta eso. Gracias, Lourdes Jiménez, con nosotros hoy en Tacones Televisión. Un abrazo para todos ustedes, si se les quiere. Chao. Aprendizaje para la Vida.